Ah, el mar, tan misterioso y tan húmedo. Se empieza la premisa de esta película que vamos a ver, la película de Bob Esponja del 2004. Antes de ver este resumen, te invito a suscribirte a mi canal, pasarte por todos los videos. Sin nada más que aumentar, empezamos. Bob Esponja, la película. La película arranca con unos piratas, cuales encuentran un tesoro. Son los boletos para ver Bob Esponja. Y ahora sí, arranca la película dentro de una película. Todo empieza, que parece que ha pasado algo en el crostazo cascarudo. La policía y la prensa están ahí, hasta que llega nuestro protagonista. Bob Esponja, pantalones cuadrados. Entra, y parece que está a punto de desactivar una bomba. Pero, les va a poner una hamburguesa, a la cual le faltaba un queso. Todo muy épico, sale campante. Pero, sus ilusiones se rompen, cuando suena su clásico despertador. Acá nos enteramos, y que parece que va a haber un crostazo cascarudo 2. Y obviamente, Bob Esponja, aspira a ser el manager, así que se lista rápidamente. Tenemos el clásico. Vamos a ver que trata de vivir a Calamardo. Este se enoja, y lo echa. ¿Pasa dónde está Patricio? Está desnudo. Y vemos por primera vez. Sin embargo, Bob Esponja, estaba llegando tarde, así que se va rápidamente. Y obviamente, está toda la prensa para ver cómo va a ser la inauguración de Cruzazo cascarudo 2. Sin embargo, Platón está observando todo. Tiene su plan. El plan Z. Hasta que viene Bob Esponja, y lo pisa. La verdad es que ese señor me duele mucho, porque lo raspa contra el suelo. Obviamente, le cuenta a Bob Esponja. Pero Bob Esponja le importa tres pepinos. Y sigue su camino. Empieza la inauguración, y Don Cancrejo va a anunciar tan esperado administrador. ¿Y cuál es? Calamardo. Sin embargo, Bob Esponja está tan confiado que era él. Sale a hacer un discurso. Pero lo bajan instantáneamente de su nube. Obviamente, él no puede ser manager, porque no lo es suficientemente responsable. Se viene su mejor amigo a alentarlo. Otra vez, desnudo. Más de la imagen en su trasero, obviamente. Acá podemos ver que Platón está ejecutando su plan. ¿Cuál? Es robar la corona del Rey Neptuno. También podemos conocer a la hija del Rey Neptuno. La princesa Mindy. La cual es muy buena. También podemos conocer al Rey Neptuno. Está calvo. Y tiene problemas de autoritarismo. Acá obviamente nos enteramos de que él no es nadie sin su corona. O sea que Platón se la roba. Y se desata el caos. Después pasamos a la escena en donde Bob Esponja ha estado todo deprimido. Pero está en el evento de los cacahuates. Se ha estado olvidando todo hasta que Patricia lo reina. ¿De qué sucede un memazo? ¿No tenía que darme un juguete con esto? Gracias. Bob Esponja está a punto de irse a su casa. Hasta que traen el helado. Empiezan a comer helado como unos degenerados. Hasta que entran las rancheras con el cacahuate. Y se desmayan. Tienen una resaca de los mil demonios. Se desbotan del establecimiento. Hasta que Bob Esponja tiene que ir a trabajar. Regresadamente para él. Podemos ver que todo está casi normal. Pero Neptuno va el costazo cascarudo. Porque obviamente, Platón había inculpado a Don Cangrejo. De que él había robado la corona. Y obviamente, quería que Bob Esponja hable bien de él. Para que Neptuno no lo mande más allá. Sin embargo, Bob Esponja está resentido. Y le saca en cara todo. Así que el rey Neptuno lo trata de achicharrar. Bob Esponja se da cuenta e interfiere. Y dice, ¿Por qué es tan importante la corona? Y tenemos otro memazo. ¿Por qué no se nota tan? ¡Son calmos! ¡Calmos! Bob Esponja se ofrece para ir por la corona. Neptuno se burla. Y dice que los va a freír a los dos. Hasta que aparece la amistosa Mendy. Y esta vez, se acepta un chance. Para que Bob Esponja vaya a recuperar la corona. Pero para dificultar todo. Llega Patricio a disminuir los días que tienen. Para poder recuperar esta corona. Obviamente hasta que no recuperen la corona. Deja congelado a un cangrejo. Y viene y les advierte de los peligros. Y les da una bolsa mágica. Obviamente Patricio está completamente enamorado de Mindy. Así que partan a la aventura. Con muchas dudas. Y se van en el cangre móvil. Le plantan. Pero mi foco con su plan. Ya que roba la fórmula secreta. Y se va. Mientras nuestros héroes. Hacen una parada. Donde dos señores. Parece que se burlan bastante. A donde están yendo. Y les apuestran que no van a durar absolutamente nada. Y efectivamente así es. Un matón nos baja del cangre móvil. Se lo roba. Y si. Es un momento latán. Lo más gracioso es que duraron más de 10 segundos. Y estos se sienten completamente orgullosos. Se burlan de los señores. Pero ahora toca caminar. Vamos a ver que Plantón. Está empezando a replicar la fórmula para todos. Y todos están comiendo cangre burger. Y de promoción. Les da un balde. Esto es muy sospechoso. Le regresamos de nuevo con la aventura de nuestros héroes. Y parece que le están siguiendo la pista. Porque Plantón ha mandado un matón. El cual llega exactamente a la gasolinería donde pasaron. Pero al parecer este matón. Si es bastante peligroso. Volvemos con nuestros héroes. Y Bob Esponja y Patricio están completamente exhaustos. Hasta que encuentran el cangre móvil. Pero no está la llave. Se dan cuenta que el tipo que se lo robó. Está dentro del bar. Tratan de hacer un plan de distracción. Fallan. Pero felizmente los desvían. Y les dicen que quieren ir al baño. Van al baño. Pero desgraciadamente empiezan a jugar con burbujas. Hasta que uno se escapa. Y empiezan los problemas. Como es un bar para machos. De chocolateado. Peludos. Pues empiezan a investigar de a dónde salió esta burbuja. Y ponen la canción del cacahuate. Todos están muy nerviosos. Especialmente Bob Esponja y Patricio. Porque quieren cantarla. Le suben el volumen. Están a punto de cantarla. Pero felizmente. Un par de cien meses. La cantan antes que ellos. Y se salvan por los pelos. Empieza una pelea gigante. Estos aprovechan y se escapan con la llave. Y vuelven al camino. Volvemos a fondo de bikini. Calamardo se da cuenta que algo está mal. Se da cuenta que Platón estaba planeando algo. Va. Lo encara. Pero ahí es cuando activa su plan. Es el control mental de todo fondo de bikini. Todos se convierten en zombies. Tratan de atrapar a Calamardo. Desgraciadamente lo hace. Bob Esponja y Patricio no saben lo que está pasando. Y siguen con su aventura. Felices porque ya tienen un vehículo. Y pueden ir más rápido. Desgraciadamente llegan a una zona. Donde hay muchas calaveras de pescados. Esto es sinceramente bastante turbio. Ninguno de los dos. Se da cuenta que está en un campo completamente de esqueletos. Se dan cuenta que hay helado gratis. Y paran. Obviamente cuando le dan al helado. Todo es una trampa. Y era un pescado gigante deforme. El cual se come a todos los peces. Y ahora se los quiere comer a ellos. Ahora es Bob Esponja y Patricio. Contra este monstruo gigante. Patricio se acelera. Y pasamos con el matón que los está siguiendo. Este se encuentra en el bar. Por soplar una burbuja. Todos los del bar tratan de enfrentarlo. Pero este de un puñetazo manda a volar al jefe. Se va. Volvemos con Bob Esponja y Patricio. Que están huyendo. Y la viejita que les está vendiendo helado. Los trata de engatusar. Todos saltan del auto. El pez se come el auto. Otro pez más grande se come este pez. El cual es extremadamente grande. Los dos se quedan con cara de este memazo. Acá se dan cuenta que han llegado a un lugar muy peligroso. Bob Esponja se rinde. Le dice a Patricio que es imposible. Que los dos son niños. Y podemos ver los calzones de Patricio. Hasta que aparece Mindy. Obviamente Patricio es avergüenza. Pero esta les da el valor y el coraje completo. Para que ellos puedan proseguir con su aventura. Primero poniéndonos al tanto. Que Planton ha esclavizado a todos. Que tienen que hacerlo sí o sí. Y Neptuno no hace nada porque está ocupado. Mindy les dice que crean en ellos mismos. Pero estas palabras no le funcionan. El matrón está cada vez más cerca. Hasta que les da una solución. Que los va a hacer macho lomo plateado peludos. Pero para la sorpresa de todos. Simplemente le pone un alga como si fueran bigotes. Felizmente esto los animó. Siguen por todo el fondo peligroso. Todo esto con una de las mejores canciones de la película. Esquivan monstruos. Bailan tap. Y parece que se hacen amigos con todos los monstruos gigantes que están ahí. Hasta hacen una coreografía con ellos mismos. Desgraciadamente cuando llegan. Bob Esponja les dice que son unos monstruos feos. Y estos se van tristes. Desgraciadamente aparece el matón. Y es un baldazo de realidad. Y el matón sí que tiene un mostacho. Estos dos están a punto de irse al lobby. Pero lleva una bota gigante que aplasta al matón. Este los captura y se los lleva. Se los tiene cautivos en una tienda. Y parece que se van a convertir en disecación de peces. Se los agarran a los dos. Y los lleva bajo un foco. Donde los va a disecar. Ya que viene la escena más dura para mí. Ya que en mi infancia me la pasé llorando durante 7 días por esta escena. Y aún sigo. Creo. La cosa es que estos dos empiezan a disecarse completamente. Viene un discurso emotivo de Bob Esponja. Diciendo que es el final. Se empiezan a disecar. Y parece que este es el final de nuestros héroes. Ven que el corón está en esa tienda. Que estuvieron tan cerca. Así que se felicitan entre ellos. Cantan soy un cacahuate por última vez. Para que al final nuestros héroes caigan en batalla. Hasta podemos ver a los piratas del cine. Que están llorando. Pero. La alegrema de la última esperanza. Cae por el cable de la luz. Hace un chispazo. Y sale humo. Y este humo. Activa la alarma contra fuegos. Y se hace la vida. Nuestros héroes felizmente están de vuelta. Y lo primero que hacen es agarrar la corona. Desgraciadamente el buzo está ahí para atraparlo. Otra vez. Sin embargo todas las criaturas se empiezan a revivir. Obviamente enojadas. Se van contra el boss final. Patricio y Bob Esponja aprovechan para escapar. Al parecer están en la playa. Patricio le dice que tiene la bolsa. No. Esa no. Si no. La bolsa de Mindy. Desgraciadamente Patricio es tan tonto. Que desata la bolsa. Y esta se va volando al más allá. La última esperanza se les escapa. Pero llega el genial. David Hussiehoff. Obviamente al rescate. Como un Baywatch. Este les dice. Que los va a llevar en su espalda. Nadando hasta fondo de bikini. Y así empieza el largo trayecto. Volvemos con Plankton. Le está hablando a Don Cangrejo. Y que ya pasaron todos los días. Así que se prepare para ser achicharrado. Volvemos con David. Y parece que es una lancha con motor. Desgraciadamente. El matón los está siguiendo. Neptuno llega al crustazo cascarudo. Para hacer chupa de cangrejo con Don Cangrejo. Mindy trata de detener a su padre. Haciendo tiempo. Volvemos con nuestros héroes. Y empieza una batalla completamente épica. Bueno. No tan épica. Felizmente Bob Esponja. Y hace daño con sus burbujas. A las finales lo vencen. Porque este no se da cuenta que está pasando por debajo de una lancha. Y el matón queda ahí. Volvemos donde Mindy. Que está haciendo más tiempo. Sin embargo. La paciencia de Neptuno se agota. Nuestros héroes y David. Llegan a fondo de bikini. Pero no saben cómo bajar. Porque está demasiado al fondo. Pero David. Tiene un plan. Activa sus superpechos. Y los va a mandar volando con presión. Pone la corona y a nuestros héroes en el medio. Y los manda volando. Destante la velocidad que llegan al instante. Neptuno dispara. Pero llegan justo para que la corona refleje el rayo. Pero desgraciadamente le cae a nuestro David. Y lo hace chicharrón. Nuestros seres llegaron a tiempo. Todo estaba bien. O sea que Plantón. Desgraciadamente. Tiene un plan más. Captura a Neptuno. O uno de los baldes. Que controla la mente. Y así tiene el poder de todo. Nuestros héroes se ven completamente acorralados. Aquí es cuando Plantón le dice que es un niño. Y no puede hacer nada. Bob Esponja. Acepta su naturaleza. Empieza otro discurso épico. En el cual Bob Esponja. Se va transformando. Y obviamente se viene. Una de las mejores canciones de la película. Bob Esponja es tan épico. Que con un solo espléndido. Soy un cacahuate. Y por el puro poder del rock. Empieza a liberar a todos. A los finales. Libera a todos del control mental. Y hace empapilla a Plantón. Y esto obviamente cae preso. Ahora todos están contentos. Neptuno tiene su corona. Evidentemente cumple su palabra. Convierte a un cangrejo en un niño de verdad. No. Espérense. Lo descongela. La afinidad de todo. Nuestro héroe. Es bajado de sus cuerdas. Y a un cangrejo. Le da el honor. Ser el nuevo administrador de Cruzazo Cascarudo 2. Este se hace de rogar. Pero al final termina en un salto épico. Y como una película de triunfo completo. Sinceramente quería compartir esta película con ustedes. Porque literalmente es mi infancia. Sé que ver los resúmenos ya por ahí. De esta misma película. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho este resumen. Yo soy Alex. Y sin nada más que decir. Nos volvemos a ver en otro video. Un abrazo. Y cuídense.